¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en AtmaGames, a un nuevo gameplay y traemos la demo completa de Europa, sí, otra demo, otra demo, sí, otra demo, otra demo, bueno, un gameplay, gameplay de Europa la demo de Europa es un juego que en cuanto se mostró, la verdad que nos llamó mucho la atención no solo por el apartado artístico, sino también por eso, porque parece que habrá puzzles a lo largo del juego como ha pasado con otros juegos, como por ejemplo Scarf, y tiene pinta de ser algo así como una especie de experiencia o sea, sigues avanzando, vas explorando, vas consiguiendo objetos y demás, tienes que resolver ciertos puzzles pero sí, o a lo mejor un poco la idea de Journey, podría ser, ¿no? Entonces nada, vamos a darle caña a la demo, esperamos que os guste por supuesto, gracias por estar ahí, gracias por aguantar hasta el final y como siempre, gracias por darle me gusta, por suscribiros al canal, por compartirlo en redes sociales, de verdad, muchísimas gracias y vamos allá Bueno, pues aquí tenemos, eh, Future Fans Europa, eh, Europa ¿Vale? Venga, vamos a empezar Eh, a ver, opciones, ¿qué tenemos? Vale, tenemos aquí sonido, por ejemplo, ajustar el volumen principal, ¿vale? Eh, en la parte de la interfaz, sí, subtítulos sí, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos los controles, que bueno, simplemente es eso, ¿no? Vibración, y tal, vale, vamos a darle a volver Vamos allá, nueva partida Eh, vamos a ver, vamos a ver qué tal Es un juego que nos llamó la atención cuando, cuando lo anunciaron Perdón Y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿no? Intenta imaginar, eh, o sea, que, no sé, ¿cómo sería, no? Eh, acostarte, bueno, no volverte a levantar Ah, ¿cómo era, eh? Es que no me ha dado tiempo a traducirlo todo Pero bueno, es con calma Ah, mira, esto sí está, vale, con sus sitios en español ¿Es posible echar de menos algo que nunca has vivido? Por Snowboard, ¿no? ¿Es posible echar de menos un lugar en el que nunca has estado? Pues no, evidentemente, ¿no? Porque no lo conoces, ¿cómo lo vas a echar de menos? Bueno, por lo menos, a ver, esa es la respuesta Que, bueno, en nuestro caso nos viene directa, ¿no? Tal cual Vale, aquí Aquí tenemos, ya nos podemos mover Vale, este, a partir de este era el tema del tutorial, ¿vale? Esto es para movernos Esto es como una especie como de tumbas Mira, yo no estoy en la tierra Pero creo que me he echado Sí, que he echado de menos Europa toda mi vida ¡Wow! ¡Ey, qué pasada, eh! Vale, de momento solo nos movemos, ¿vale? No podemos saltar Hasta que nos lo digan, entiendo Vale, trepa, trepa Vale ¡Wow! Bueno, tiene ahí un toque Ahora sí podemos saltar Tiene un estilo visual así, ¿no? Ese toque cartoon Ese toque estudio Ghibli, por ejemplo Bueno, no llega a ser eso Pero, sí Ese toque así Bueno Cellsaving puede ser, no Es que es una mezcla No, no, no llega a eso Pero la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Vale, vamos a rotar la cámara Claro, y el mundo será muy distinto a como es ahora O sea, cuando veas esto, ¿no? Que ya no estaré y tal Bueno Pero la isla debería seguir ahí Se hizo para que perdurase Ah, mira Podemos hacer un salto potente, ¿eh? Esto sí que es potencia y no Y no lo de PlayStation 5 y Xbox ¡Ja, ja! Esto sí que es potencia El salto potente ¡Tah, vaya! Esto sí que es Aquí sí se ve Aquí sí se ve la potencia Mira, si te sientes solo alguna vez Ven a la isla Ven aquí y piensa en mí ¡Wow! ¿Y eso qué es? ¿El... El Everest? Ahí va, y ahí está Saturno Bueno, eso es Júpiter, ¿no? Eso es más bien Júpiter ¡Qué guay! Bueno, la verdad que es muy bonito Y la banda sonora también, ¿eh? La banda sonora también mucho La buena, ¿eh? Como se aleja, ¿eh? La cámara conforme nos acercamos A este arbolillo Y ahí vemos una... Bueno Es que no sé si se puede considerar como pueblo Ahí hay una... Una casa Hay una casa, bueno, pues con una rueda Esto me recuerda a Twilight Princess The Lane of Zelda Twilight Princess Que también había ahí una... Una casita en esa aldea donde... Donde empiezas Con una... Con una rueda para... Para el tema del agua, ¿no? Un molino de agua, creo que se llama Vale Eh... Ah, mira Podemos interactuar con esto Podemos leer ¿Y esto qué es? Ah, para pasar de página Ah, vale Se hace a la derecha Y ve para escuchar Uy, vale Pues baja esta en inglés Pero es que te lo lee Que guay, ¿no? Vale Esto es realmente lo que nos han dicho O sea, lo que hemos visto Aquí hay hojas que están arrancadas Vale, que ahora mismo no vemos O sea Entiendo que tendremos que conseguirlas, ¿no? Vale Y si... Volvemos al principio Porque parece que no podemos salir O sí No Eh... Con... Ah, vale Con E-Y Vale Vale, perfecto Y... ¿Podemos entrar aquí? Claro, es que es con Y Estaba dándole a ver Ven a la isla Vale O sea, no nos dejan entrar Sino que tenemos que ir a la isla Vale ¿Podemos echarnos al agua? ¿Pasar algo? No pasa nada, ¿eh? Ahí va Esto es una tortuga Ja, ja Vamos en una tortuga Qué chulo esto Oye, vamos lentillos Pero... Aunque... Si no recordaban las tortugas Nadan muy bien, ¿eh? A lo mejor me tolapata Pero a mí me suena Me suena que sí Ah, mira Un animalillo Un ciervo Ahí está... ¿Eh? La madre de Bambi Vale Eso está roto Vale Pues seguimos para allá Ahí hay un halo, ¿no? Es que de color... Mira, de color naranja Hay otro color azul Ahí al fondo Igual es que tenemos que... Sí, son hojas Son hojas de ese diario Vale Y podemos leerlo, claro Me ha superado mis expectativas en todos los sentidos ¿Eh? Me han dado unos días para adaptarme Pero no consigo que mi mente acepte que esto es real Vale Hombre, pues está muy guay Está muy guay esto, ¿eh? Es que... Vamos a ver Habrá gente que ponga esta... Que juegue esta demo Y dirá... Pero es que... Es que... El juego no merece la pena Porque no es... Como The Legend of Zelda Breath of the Wild Pero es que no es The Legend of Zelda Breath of the Wild Es que no lo es No pretende eso No sé por qué la gente tiene que... Que comparar... Sobre todo con... Ah, vale, planear Que comparar para criticar A ver, tú puedes comparar Y decir, oye, ¿qué diferencias hay? Entre este y este Vale Pero, sí, simplemente Oye, pues opinar Oye, pues este me gusta más Este me gusta menos Bueno, bien Eso es perfectamente válido Pero la gente lo que suele hacer es eso Es comparar para criticar Para hundir en la miseria algo Entonces, bueno, ¿por qué necesidad? Si es que son juegos distintos Es que te proponen cosas distintas Y, a ver, te puedes mover Evidentemente, como en cualquier videojuego Hasta cierto punto Pero es para irte contando Esa historia Bueno, mira Ahí vemos una... Bueno, esto que son varios edificios Tendremos que ir por ahí Bueno, es que de hecho Ahí aparece otro halo Ese de color azul Por ahí, en principio Parece que no se ve nada Así que vamos a seguir Esos halos Ah, y uno de color amarillo Vale Pues vamos a... Es que al final son hojas ¿Esto qué? Ah, mira Es otro animalito, eh Vamos a coger esto A ver qué dice Los pecados del pasado se pueden quedar en nuestro hogar La tierra Las cosas serán diferentes esta vez Deben serlo Wow Y llevamos algo ahí A la espalda, eh Como una cantimplora O como un... ¿Cómo se llama? Un saco esto de palos de golf Ja, ja De palos de golf Vale, si pulsamos más aparece este menú Vale, reanudar O... Luego, opciones, ¿o? O menú principal Si pulsamos el menos Pues accedemos al libro ¿Vale? No sé si podemos... Sí, exactamente Todas las hojas que hemos ido viendo ¿Vale? Y poco más O sea, con la X en principio nada Con los gatillos... Bueno, con el gatillo de derecho No sé para qué será Eso nos lo irán explicando seguramente Igual que nos dijeron Cómo movernos Cómo mover la cámara Y cómo saltar El salto potente Planear Mira, prende los pedestales Para abrir pasajes Vale, con Y Vale, con Y Vale, parece que es eso Que vamos a encontrarnos Con pequeños puzzles Ya veremos Ya vemos El nivel, ¿no? De... De complicación Eh... Pero en cierta manera En cierta manera Nos viene a la mente De forma inevitable Scarf Scarf es un juego Pues en el que sí A ver, hay Ocasiones Algo de texto y tal Pero ya está O sea, no te dicen No te dicen mucho más No te dicen prácticamente nada Y es puzzles O sea, realmente el juego Consiste en resolver puzzles Y hicimos la serie En tres gameplays Tres vídeos Y bueno, la verdad Que nos gustó mucho ese juego Nos gustó muchísimo Vale, podemos planear Vamos a planear Por cierto, sí Si caemos abajo O caemos a una zona En la que no... En la que no procede Que estemos Volvemos arriba Hemos atravesado Los árboles Vale, no eran plataformas Sino que son árboles Y hemos acabado aquí En esta... En esta parte de abajo Esto es como una especie De templo Pero podremos trepar Eh... Tampoco... O sea... Desconocemos El tiempo que podremos Estar planeando Eso la verdad Que sería cuestión De probar ¿Vale? Además el salto potente Es eso Es mantener pulsado Ahí Muy bien Espera Y si pulsamos... Es que ZPR Tiene que ser para algo De momento no lo sabemos No sabemos para qué Pero tiene que ser para algo De momento Eh... Nos está gustando mucho Hay que... Hay que valorar Los juegos Por lo que... O sea... Realmente por lo que son No... No por lo que podrían ser O por lo que... No, no, no Es por lo que son Y con qué idea ¿No? Con qué idea se hicieron Vale Eh... Aquí prendemos Prendemos Vale Eh... Recordando a The Land of Zelda Con el tema de las antorchas Vale Eso se ha visto en... Eh... Más juegos Por ejemplo En Blossom Tales Por ejemplo Sin ir más lejos No... Es que... Tenemos mala memoria Hay algún otro juego más Que hemos traído En Gameplay al canal Y la verdad que nos parecen Muy interesantes Bueno, aquí tenemos Una pantalla de carga Vale Guardando Parece que tiene Auto guardado Y entonces Volvemos otra vez A... Al exterior ¿Qué habremos conseguido? ¿No? ¿Qué habremos conseguido con eso? Bueno, ahí vemos a animalitos La verdad es que parece que el juego consiste en eso En ir recogiendo páginas Vale Las páginas de ese libro Y en principio No creo que nos vayan a hacer daño En principio tampoco Creemos que podamos atacar Al resto de seres Es simplemente Es como una aventura ¿No? Bueno, vamos a leer Me parte el corazón Que nunca vayas a ver Nuestro mundo de origen Pero no puedo decir Que me arrepienta De haberte traído Aquí ¿No? Bueno, pues eso Que tendrás una comunidad De seres humanos Con los que jugar De quienes aprender Y tal ¿No? No te vas a... Sé que les vas a gustar Vale O sea, que habrá por ahí Más humanos El dispositivo de Céfiro de C Le permite levitar Vale Nos permite levitar Ah, con ZR Vale, pero en cualquier momento No, es solo en esas zonas Bueno Entiendo Entiendo que será para... Para llegar por ahí ¡Ay! Es que podemos trepar, eh Sí, sí, sí El tío El tío puede trepar ¡Wow! Es para intentar Espera ¿Por aquí no podemos avanzar? ¡Ah! No nos deja No nos deja seguir por ahí ¿Y entonces ¿Para qué queremos llegar hasta aquí? Ah, pero espera Por aquí sí trepa Vale ¿Para aquí quiere seguir trepando o no? Se ha cansado ¡Je, je! Se ha cansado de trepar Bueno, pero igual es para... ¡Uf! Nos vamos a caer Mira, por aquí ¡Eh! ¡No, no, no, no! A ver si... ¡No, eh! Por ahí A ver si aquí arriba podemos hacer algo No lo sé, eh Es por ir probando ¿Podemos llegar hasta ahí arriba? Ah, pues sí, eh Llegamos hasta aquí arriba ¡Ah! ¡Es viento, viento! ¡No, que nos tira! ¡Ja, ja! Ah, eso es... Eso es para que no podamos estar ahí arriba mucho tiempo Vale Sí, ZR para levitar Pero... Entiendo que será... En esos puntos, ¿no? Mira Las estrellas de cristal aumentan el pico de capacidad del levitador Ah, mira Dos Vale Ahora sí podemos levitar Ah, pero como que tenemos que recargarlo No, no, puede ser Porque que... Ah, bueno, no, no Mira, ya tenemos dos ¡Ja, ja! Vale Bueno, veis que va cayendo poco a poco ¿Vale? Y aquí, sí, sí Aquí podemos levitar Ahí hay algo, eh Entonces para aumentar también... ¡Uf! No sé si vamos a llegar Ahí está, muy bien Nos seguimos impulsando ¡Wow! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Qué pasada! Vale, eso De momento A ver, ahora mismo Poco más podemos hacer ¿Vale? En este... En esta zona Porque básicamente Es eso Es ir recogiendo esas... Esas páginas Y bueno Ir viendo el tutorial Que nos han presentado la posibilidad De levitar ¿Vale? ¿Y aquí dentro habrá algo? Seguro que sí ¿Y esto? Ah, una de siete esmeraldas recogidas Mira Desconocemos para qué será Pero... Pero te anima Te anima a recorrerlo todo A explorarlo todo Para obtener esas... Esas siete esmeraldas De... De aquí O sea, de esta zona Me imagino que será por zona Ahí Sí, para mantenerte más tiempo en el aire ¡No! ¡No! ¡Llegaremos! ¡Llegaremos! ¡Bien! ¡Llegamos! Llegamos Bueno, estos son como unos... Unas abejas Unas moscas Bueno, no sé exactamente qué son No nos harán daño Sí, ¿no? No, no sé Bueno ¡Y Europa! ¡Y Europa! ¡Qué guay! ¡Qué chulo, ¿no? Vale Bueno Pues está la presentación del juego O sea, podemos continuar No sé si podremos volver Ahora pensando Podemos volver Igual sí Pero bueno Es que eso está altísimo A ver, de momento Eso no vemos No tenemos posibilidad De ver mapa Vale No podemos O sea, ni vemos mapa Ni tenemos viaje rápido Ni nada Eso Tiene pinta de que es eso ¿No? De que es tirar hacia adelante Bueno Cuando llegas así a alguna zona ¿No? Un poco más Vale Que las zonas son abiertas Y bueno La idea es intentar explorarlo todo Pero bueno La idea es eso Es continuar ¿No? Entonces igual por ese motivo No tienen el tema de mapa ¿Para qué? Sí, bueno Esperarás un poco Y sigues Y vas a pasar a otra zona Probablemente, ¿no? Igual no puedes volver atrás Porque a lo mejor no tiene sentido Volver atrás, ¿no? Vale Aquí tenemos otra Otra página A ver Bueno Me parte el corazón Pero Los pecados Sí Espera Que igual me he pasado la página Ah, vale Es esta de aquí, ¿no? Hay quien dice que fueron los humanos Quienes trajeron la vida a Europa En mi opinión Cuando lo hicieron Fue despertar la vida Ah, ¿cuánto hicieron? Fue despertar la vida Que dormitaba en su interior ¿Por qué fracasaron tantos proyectos De terraformación? Y este sí ha funcionado Solo se puede deber A que Europa tiene una capacidad Innata Para albergar vida Bueno Ah, sí Lo está bien Uy Ahí, ahí Ahí, bien Vale, vamos a ir por aquí Podemos impulsarnos De hecho, ahora solo tenemos un Solo tenemos una ranura, ¿no? O sea, para 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 La levitación Igual es que necesitamos coger Coger otra esfera De esas para rellenarla Vale, entiendo que tendremos que ir por ahí Por ahí no había Ah, mira Mira lo que me iba a dejar Es que Había por ahí Un hueco Digo, vale No sé si habrá algo Algo importante Vale, claro que es importante Si es que ya tenemos tres Para levitar Importantísimo, ¿eh? Importantísimo Yo me lo quería saltar Jeje Nada, no me lo quería saltar Simplemente Al final es eso Cuando llegas a una zona Pues tienes que elegir Muchas veces, ¿no? Izquierda, derecha Y la idea es explorar Antes de De continuar Es decir, oye He visto todo lo que se puede hacer aquí Vale Continúo Encuentra tres fuegos fatuos Para desbloquear el activador Tres fuegos fatuos Pero y dónde los encuentro Ah, como que falta uno Bueno, no O uno en contra Y faltan dos Bueno, ya no sé Como hay dos iluminados Parece que nos falta uno Vamos a A seguir Por aquí, a ver Mira, aquí hay otra página Ah, y ahí en el fondo hay uno Vale A ver, que nos lea esto Mira los jardineros, ¿eh? Vinieron hasta Hasta luna como meras herramientas Para el largo de un milenio Han evolucionado Hasta crear todo un ecosistema A imagen de la biodiversidad De la antigua tierra Casi me caigo ahí Mira, aquí tenemos El otro fuegos fatu Uy, va O no Esto es para saltar Nos impulsan Bueno, volvemos a caer ¡Ja! Ahí nos hemos hecho daño Pero no tenemos barra de vida Ni nada A ver ¡Venga, impulsame! Esta vez no me voy a caer Esta vez no me caigo No me caigo Pues va, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Ahí Vale, aquí podemos sal... Podemos saltar Y caer aquí igual ¡Uf! Quería caer aquí en medio Pero no sé por qué Pero no sé por qué Demonios A ver Ahí estamos Muy bien Aquí hemos conseguido... Ah, aquí había otra cosa ¿O qué? Ah, ya tenemos... Ah, ya tenemos los tres Y es que nos acompañan Tenemos los tres fuegos fatuos Vale, ya podemos ir a ese interruptor Exactamente Es que habíamos cogido dos Son los que nos acompañan Vale, y seguimos Pues es un juego, sí De ese estilo Por lo menos como Scarf y tal De disfrutar De dejarte llevar y disfrutar Y además que es precioso Vamos a ver Sí, te puede gustar más o menos Pero es que es precioso Ah, y podemos... Exacto Podemos combinar la levitación Con... Con planear Que es con la B Eh... Bueno, en principio ahí arriba No... No nos interesa, ¿no? Vamos a continuar De momento podemos ir por tierra Y la música de piano ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es que eso... Eso tiene mérito, ¿eh? Eso tiene mérito Está muy chulo Ah, mira, claro Que ahora tenemos que... Que llegar hasta aquí Antes de que se caiga Van desapareciendo Los bloques Y apareciendo ¡No! ¡Ahí va! ¡Qué pifia! Es que me he impulsado mal Y bueno, pues voy a seguir Vale, mira Ah, aquí tenemos un cristal Pero vamos a ver si... Ahí ¡Ah! Esmeraldas Dos de siete Dos de siete Bueno Parece... A ver, parece que no están muy escondidas Uf, claro, pero ahora no tenemos la posibilidad de planear Bueno, vamos a intentarlo A ver si... Eso es para tener un nivel más ¡Muida! ¡Muida! ¡Ja, ja! ¡Qué barbaridad! Pero vamos a pasar por ese... Igual son las esferas esas azules, ¿no? Las que nos rellenan Vamos a probar, a ver Que no me he dado cuenta Pero puede ser Puede... Puede que con eso rellenemos Ah, mira Y ahí hay otro... Hay otra página, ¿o qué? Más allá Pues es que esto es cuestión de ponerte ahí a... A explorar, ¿eh? Claro, ya tenemos las tres Vale, a ver dónde estaba esto Por aquí, ¿no? Eso es para intentar conseguir cuatro Y avanzar Bueno, venga Lo intentamos una última vez Y si no, seguimos ¿Vale? Si no, seguimos Hasta la siguiente página Porque... Bueno, a ver Es como todo Es probar, ¿no? Y... Encontrarle ahí el... Ahí, vale Ahí, vale No Ahí pensaba que llegaba Bueno Que pensaba que podía llegar Con todo el impulso que había dado Pero si no es ir poco a poco Ya está, se consigue No pasa nada Bueno Vamos a ir a... A ver ¿Dónde había visto el aura? Vamos a ir por aquí Y si no A lo mejor hay que... Hay que seguir por la derecha, ¿no? Pero bueno A ver Esto es porque lo estamos haciendo aquí en el gameplay Simplemente para que veáis, ¿no? Lo que... Lo que se puede hacer en el juego Pero vamos Que esto por supuesto en privado Lo superaremos Vale Lo repetiremos Porque a ver No se puede quedar así No se puede quedar así Vale Hasta ahí Igual si se puede Claro Es que igual A esto Es que Es que esto es igual Lo que tendría hoy Pues no No ha servido, ¿eh? No ha servido No ha servido Me he creído muy listo Me he creído muy listo Vale Pues eso Eso es para ir mejorando La parte de De levitar Vale Levitación ¿Dónde se ha quedado el halo ese azul? No lo sé No lo veo Igual me lo he saltado Igual me lo he saltado Vale, vale Esto sí Son las esferas azules Aquí hay Aquí hay un halo, ¿no? Está aquí, puede ser Ah, mira Aquí Este es de color amarillo Aquí tenemos otra Podemos leer A ver Uy He pasado la página sin querer Vale, sé que tienes bastantes preguntas Y la mayoría no tendrán respuesta en este cuaderno Es posible que estés enfadado O que te enfades algún día Cuando seas más mayor Es increíble Pero no está terminada Vale Sí, nada Que nos envía como avanzadilla Para Para terminar Para terminar O sea, nos envían a esto Que todavía no está terminado Vale Vale Pues esto es para Para llegar hasta aquí Hasta esta zona Aquí podremos usar el impulso Simplemente Ya está A ver O no Yo creo que sí Con impulso Sí, con impulso llegamos Vale Y tenemos que seguir por aquí Vale Por estas Por estas ruinas Son rocas Claro No está terminada Pues eso Son rocas Que forman parte ¿No? Del escenario Pero no está Como no está construido Pues ahí está Vale Pues vamos a seguir subiendo Hasta arriba del todo ¿Eh? A ver Impúlsate A ver qué encontramos arriba Este tipo de juegos Al final es eso ¿No? Es Es explorar Es ver Lo que hay ¿No? Es ver lo que han hecho Los desarrolladores Para que descubramos ¿No? Porque los desarrolladores Han montado todo esto Para que los jugadores Cuando experimenten el videojuego Descubran cosas Oiga Y esto Ah mira Que guay Oye Que ingenioso Oye Que chulo Que tal ¿No? Y esbocemos una sonrisa Esto está muy chulo Vale Vale La mayor parte de la raza humana Continúa durmiendo en la isla Y bueno Dentro de unos años Te unirás a ellos Vale Vale Que sí Que está apostando Su corazón al futuro ¿No? Al enviarnos Nos hemos cargado esto Ah yo pensaba Que se podía interactuar Nos lo hemos cargado Espera Y esto también Nos lo podemos cargar Al tocar Nos lo cargamos Bueno Que mal ¿No? Nos cargamos esto Vale Aquí interactuamos Ya no nos aparece Lo de Y Porque eso ya nos lo han dicho Vale Pues vamos a Vale Tenemos que usarlo Eso sí Sigue encendido ¿No? Vale Tendremos que encender Los cuatro Seguramente Vale Es otro puzzle No sabemos si habrá Alguna Más adelante Igual ¿No? Algún puzzle Diferente De momento es interactuar Con esto Pero igual Hay algún interruptor Ah mira Igual más adelante Hay algún interruptor Tenemos que Mover un objeto De un sitio a otro Puede ser Si nos colocamos Aquí encima Y si Y esto Lo podemos ¿Se romperá? Se rompe también ¿Y qué demonios Tenemos que hacer aquí? Bueno pues ahora Sí que me acabo De quedar Ah es con Y Es con Y Claro Y es para interactuar Y yo pensaba Bueno Tendremos que saltar Y tal Ah podemos dirigir El vuelo Wow Porque habrá Habrá algún objeto Que podamos O será para no chocarnos Vete Como al final Es una experiencia Tampoco pasa nada Porque nos choquemos O porque nos caigamos Porque al final Lo volvemos a intentar ¿No? Pero que bonito Que intensa La música ahora Bueno parece que sí ¿No? Tendremos que ir Evitando esas Esos pedruscos Como si Como si fuera Asteroideas Realmente Uy Y eso ¿Qué es eso? Un coloso Eso es como Una bestia divina ¿No? En The Lane of Zelda Breath of the Wild Toma ya Pues Muy bonito Muy bonito Ah mira aquí Igual Eso lo podemos coger No sé si Eso se va acercando O está ahí A lo lejos Para acogerlo No lo sé Wow Que bonito Es que la banda sonora La banda sonora Nos está volando En la cabeza Es que nos Nos parece precioso Cuando Cuando vemos En un juego Que se utiliza El piano Se utilizan Yo que sé Los violinos O sea Se utilizan Diferentes instrumentos musicales Y con ese cariño Con esa calidad Es que te venden Al juego Ya directamente Aunque sea Un shoot'n'up Y a mí Por ejemplo Que no me suelen Llamar tanto la atención Pero es que La banda sonora Es que te venden El juego Bueno Ahí tenemos Al niño Al chaval Y eso son como Como robots ¿No? Un aspecto así Como robots Como titanes Wow Para ir explorando Toda esa zona Wow Wow Si es increíble ¿No? No está No está terminado Todavía Se ve Que no está terminada Wow Pero y podremos Hacer algo Bueno A ver Es que es eso ¿No? Te genera muchas dudas En cuanto Sobre la historia ¿No? Sobre lo que pasará Sobre lo que podamos Podremos hacer O sea ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué ran? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿No? De momento iremos Reuniendo esas páginas Para saber Lo que nos quería decir Esa persona Y No sabemos Si podremos De alguna manera Manipular algo Para transformarlo ¿Qué pasará con Europa? Bueno Pues básicamente es eso Lo que estamos viendo Aquí en este trailer Es eso Vale Que podemos interactuar Con el entorno Y le da mucha importancia A eso Al salto A levitar Al impulso A los puldes ¿Vale? Habrá ciertos puldes Pero ah Nos parece precioso Este juego ¿Eh? Adam La tumba de Adam Europa ¿Qué pasada? ¿Qué pasada no? Vale Yo creo que hasta aquí La demo ¿No? Sí La demo La demo De esto Oye Pues está Muy bien Una gran recomendación Al juego Creemos que todavía ¿Todavía no se ha lanzado? ¿Todavía tardará un poco En lanzarse? Si no lo recordamos mal Pues no Cualquier duda Nos lo podéis preguntar Por privado O preguntar Directamente a los desarrolladores Bueno y esta ha sido La demo completa De Europa O Europe O como lo queráis llamar Nos parece un juego maravilloso Y tiene muy buena pinta Y bueno Tenemos más que anotado La verdad Para cuando salga Esperamos que os haya gustado La demo A nosotros Nos ha encantado Sobre todo Nos ha maravillado Perdón La banda sonora No sé Es delicioso Está muy chula Está muy chula Y bueno Al final Como todo Es acostumbrarse Al tema de los saltos Al tema de la levitación Y tal Y no sé Parece que está inspirado en eso En Journey Por ejemplo Con el tema de De ir consiguiendo Nuestros objetos Para saltar Pero bueno La verdad Que enamora Es un juego que enamora Muchísimas gracias Por el apoyo Por darle me gusta Por suscribiros al canal Por compartirlo en redes sociales Por haber llegado hasta el final Del gameplay Y aquí en Alma Games Vídeo Y a las 4 de la Canaria Y esperamos Que os paséis Por los estrenos Si no podéis Por vernos en el vídeo No hay ningún tipo de problema Y hacemos directos Martes y sábado En Twitch Vale A las 6 horas de la Canaria No dejéis de jugar No dejéis de vivir Yeah Nowechsel Tres No No Gracias por ver el video.